Podemos ir. Sole, ¿cómo estás? Hola, Santi, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos? Y yo digo panel líder, donde están las empresas que más volumen tienen en la Argentina y más cantidad de operaciones. ¿Puedo invertir en algo tecnológico o estaría invirtiendo en alguna empresa que tenga algún carácter tecnológico? Sí, la verdad es que nosotros no tenemos empresas tecnológicas directamente cotizando en nuestro panel. Podés decir, bueno, alguna empresa que sea un poco más de avanzada, pero la realidad es que no tenés un papel tecnológico cotizando en el líder. Si vos querés hablar de tecnología, no te queda otra que ir a CDR y estás hablando de empresas líderes de Estados Unidos, pero no argentinas. Y ahí en CDR sí se despliega un gran abanico porque está representado gran parte de lo que tenemos con el Nasdaq, ¿no? Con el índice tecnológico por excelencia. Vamos a... Incluso vos fijate que uno podría pensar, perdón, Santi, en Meli, pero Meli acá opera como CDR. Bueno, eso es... No opera en CDR. Exactamente. Ese es un dato muy importante. Mercado Libre, por más de que sea una empresa argentina, igual que Globant, no cotizan a través del mercado local, sino que cotizan en un mercado internacional a través de CDR. Yo te voy a decir rubros y vamos a ir jugando un poco. Quiero invertir en inteligencia artificial. ¿Qué CDR debería estar mirando? Bueno, mira, hoy el CDR que está relacionado directamente a la inteligencia artificial y que viene subiendo fuerte es Envidia, que es del sector de semiconductores. Es un papel que, a ver, es líder en el sector y gracias a la inteligencia artificial, su proyección de ventas a futuro es muy fuerte, con lo cual no paró de subir. El jueves era feriado acá en Argentina, pero el papel subía más del 20% en Estados Unidos, con lo cual es un sector, el de los semiconductores te diría en general, un sector que fue muy castigado con la suba de tasas el año pasado. Para mí es un sector clave en la economía de cualquier país. Te diría que es un sector mundial que vos decís, bueno, la cuestión va a venir por acá, porque vamos a necesitar semiconductores para todo, no solo para la inteligencia artificial, para los autos, celulares, para lo que quieras, vamos a necesitar semiconductores. Bueno, ahí tenés la lucha geopolítica de China con Estados Unidos, con el tema de Taiwán y de los microchips. Ahora, la pregunta es... ¿Viste? Que es de Taiwán, de semiconductores, líder también. ¿Tiene la contra ahí al ser de Taiwán, que siempre tiene esta cuestión de si no va a haber un conflicto China-Estados Unidos y que el papel se vea perjudicado? ¿Qué papel es ese, Sole, que no te lo escuché? Es de Taiwán, semiconductores. O sea, podemos invertir. Cuando hablamos de CDR, no hablamos solamente de Estados Unidos, nos hablamos de Brasil, China, hay otros países, y eso es la importancia de conocer un poco todo el panel. A pesar, Sole, de que alguien diga frenemos con la inteligencia artificial porque esto aún no estamos preparados para este desarrollo, a pesar de eso, estas compañías siguen teniendo auge. Sí, totalmente, porque te digo, más allá de la inteligencia artificial está la cuestión de los semiconductores. Y la cuestión de los semiconductores, utilizamos semiconductores para todo lo que es tecnológico. Y seguramente es el desarrollo más importante, digamos, ya hay un avance en la tecnología, pero creo que la pandemia trajo a colación de que se empieza a avanzar todavía muchísimo más en tecnología, con lo cual es el sector que para mí hay que tener a largo plazo, te diría, semiconductores. Incluso, digo, si vos no querés el CDR acá, tenés que elegir una empresa. Y ahí tenés NVIDIA, TCM, AMD, Intel, todos papeles de semiconductores. Pero también en Estados Unidos tenés el ETF, que es del sector, que es SOX, S-O-X-X. Con lo cual ahí, ya si entras en un ETF, diversificás, no tenés que tampoco conocer a, ¿viste? Muchas veces en estos papeles pasa que si la empresa vendió un poco menos o la expectativa y demás, por ahí el sector tracciona, pero ese papel justo no. Si vos conoces el sector, el ETF es la mejor opción. Claro, si vas a mirar un CDR, que a mí me encanta, ¿cómo está en relación al resto? El ARC, el Índice de Acciones Innovadoras en Tecnología, que no son las comunes, ¿no? Escuchaste, ahora que decís ARC, escuchaste a Katie Wood, que es una de sus formadoras, digamos, del fondo, que vendió NVIDIA antes de esta suba, vendió NVIDIA a principio de año. El papel es uno de los papeles que más subió. Y tiene muchísimo Tesla. Está compuesto sobre todo por Tesla. Este fondo. Que, a ver, cuando Tesla no paraba de bajar, ella seguía comprando y seguía aumentando la tenencia de Tesla. Sin embargo, hoy salió a decir como que ella desconfía de NVIDIA, porque para mí, lo dice porque el papel no paró de subir y ella había vendido justamente. Nadie puede descontar que NVIDIA es un papel líder. Pero sí, el ARKK, que es innovación, es innovación tecnológica. Y está, tiene muchísima exposición a Tesla. Esta es la realidad. Y hablamos de, claro, eso es interesantísimo. Hablamos de Tesla, que es una de las acciones que ha dado mucho jugo a los inversores durante los últimos años. Y además, cuando invierto en Tesla, invierto en el futuro de autos eléctricos. Es uno de los autos más conocidos en el mundo, de alta gama, pero con un gran desarrollo en cuanto a lo que tiene que ver con los autos a batería de litio. Y ahí enganchamos un poco con la economía de la Argentina, de la posibilidad de generar baterías para Tesla. ¿Cómo está Tesla hoy? ¿Y cómo está Elon Musk con sus caprichos de Twitter, de SpaceX y de todas esas cosas? Está terrible. ¿Viste que Tesla, lo que pasó, bueno, todos lo deben saber, que Tesla había subido un montón y hoy está subiendo un 4%, pero recordá también la caída que tuvo. Tesla valía 400 dólares y en el mes de enero fue a valer 100 dólares. Hoy la tenés en casi 200. 200 en este momento. Claro. 190 y 1 de 94. Una de las grandes acciones. Sole, vamos a hacerlo corto hoy, pero para el jueves quiero que me traigas. No quiero invertir en Argentina. No quiero invertir en Estados Unidos. Quiero invertir en China, Brasil o el país que vos me pongas a través de un CDR. Dale, perfecto. Lo preparamos para el jueves y lo traemos. Listo. Gracias, Sole. Gracias. Nos vemos a la tarde. Nos vemos después.